En un programa informativo se podían ver hace unos años las imágenes de unos tigres atacando una vaca hasta despedazarla, comiéndosela viva. Unos niños se atrevían a acercarse y azuzaban al tigre con palos de bambú con la esperanza de ahuyentarlo, pero el tigre los ignoraba. Luego, las mujeres lloraban la pérdida de la vaca, naves siderales ocupaban el espacio y hombres sin rostro caminaban entre los coches de una calle infernal. Más allá, las hordas asesinaban, las mujeres bailaban en torno al fuego, los automóviles derrapaban huyendo de los parapetos, grupos de jóvenes mataban al monstruo que surgía de las entrañas, mientras los pezones de la teniente abultaban la camiseta hasta perderse en el espacio.